Quiero ser el dueño de tu voluntad, quiero que me escuches lo que tengo que hablar Cuando yo te veo tengo tanto que decir, tu cuerpo en mi música quiere seguir el sentimiento El que llevas dentro, algo que motiva tu comportamiento El que yo te produzco cuando yo canto tu cuerpo Quiero verte moviéndote con mi música Quiero verte moviéndote con mi música La vibración que se siente es algo tan natural La música golpea y no te hace ningún mal Invasión en tu cuerpo que no puedes controlar Te pido ya no te contengas más Ahora es el momento, es el espacio y el tiempo Dame lo que quiero que es verte en movimiento Hazlo como quieras, sea rápido o lento Sigo cantando tan atento Esta noche se ha prendido No salgas, está haciendo frío Pido te quedes conmigo Siempre estás en mi camino Quiero verte moviéndote con mi música Quiero verte moviéndote con mi música Yeah, 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 yeah En movimiento, tu cuerpo y tu pensamiento Tan solo mirarte me pone contento En movimiento, como da vueltas el mundo Siente este ritmo, siente lo profundo en movimiento Con la euforia y alegría No te quedes quieta, dale vueltas a la vida En movimiento, en movimiento, en movimiento Quiero sonar en tu mente El sonido de mi voz se mantiene presente Quiero que entres en ambiente Este ritmo se nos vuelve incremente Quiero verte moviéndote con mi música Yeah, 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 yeah Quiero verte moviéndote con mi música Yeah, 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 yeah Música 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 Música